¿Cuáles son los principales desafíos en los que se encuentra el CAMP en la actualidad, en un contexto, en un entorno tan dinámico y competitivo, es conseguir realmente la aportación de valor a la distribución que haga que podamos llegar a distribuir nuestros productos en las cadenas. Las soft skills clave, tanto para un Key Account como para un Trade Category Management, son ser emprendedor, porque al final tú vendes tu empresa, tu negocio a la distribución, desarrollar expertise e incluso trabajar mano a mano con marketing para conocer muy bien tanto el mercado como los productos que vendes. Se trata de un trabajo en equipo donde tiene que haber un win-win de humildad y empatía hacia la interlocución para conseguir ser partners. Mi consejo para los estudiantes que se especializan en Trade Marketing es que tengan una visión 360, que se pongan en el lugar del otro. Las tendencias que están influyendo en el área de la comercialización hoy en día son todas las nuevas tendencias de alimentación y nuevos estilos de vida, segmentación del mercado, ya no podemos considerar un único target de compra, sino que el mercado está muy segmentado sociodemográficamente, sino por comportamientos de consumo, incluso por momentos, y hay que tenerlo en cuenta todo. Yo tengo muy claro, después de haber hablado con el equipo docente de la UFV, que aquí se propone no solo una visión de aprendizaje teórico, sino que se enfoca todo mucho a la visión práctica del día a día de los profesionales del área de marketing y de trade en este caso, y esto es fundamental. Y por otro lado, la parte humana o humanística, de acompañamiento del alumno para desarrollar tanto lo que hablábamos antes de las soft skills, que esto marca la diferencia para mí.